¿Qué tal? Yo soy Alejandro Pineda y lo invito a conocer las noticias más importantes hasta el momento. De gira por el estado de Sonora, el presidente Enrique Peña Nieto visitó tres ciudades para encabezar la celebración por el Día Mundial de la Tierra, poner en marcha un tramo carretero e inaugurar la clínica número 14 del IMSS. En compañía del gobernador de la entidad, Guillermo Padrés Elías, el primer mandatario estuvo en San Luis, Río Colorado, Puerto Peñasco y Hermosillo. Las comisiones de comercio y fomento industrial, fomento económico y estudios legislativos del Senado de la República aprobaron por unanimidad la Ley Federal de Competencia Económica, aprobada en días pasados por la Cámara de Diputados. Dicha ley tiene como objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Durante la inauguración de la Expo Foro Pemex, segunda edición, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, anunció la construcción de cinco nuevos gasoductos con el sector privado, que tendrán una inversión conjunta por 2.250 millones de dólares. En el mundo, a seis días de haberse hundido el ferry frente a las costas de Corea del Sur, la cifra de personas muertas se elevó a 121, mientras que 189 siguen desaparecidas. Autoridades confesaron haber perdido las esperanzas de encontrar más supervivientes. Y a los deportes, en la Copa Libertadores, con la desventaja de haber recibido un par de goles en casa, los Panzas Verdes de León buscarán esta noche avanzar a los cuartos de final en contra del Bolívar. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y, por supuesto, de los noticieros de México al Día.